Acá, nuestra presencia acá es porque, bueno, estamos realizando unas compras para la cooperadora de la Escuela Fagetti, Escuela Pizurno, de la Escuela Fagetti, de la cual nosotros somos padrinos, ¿no? Y bueno, un pequeño granito de arena, es un aporte que queremos hacer porque la idea es hacer una rifa, una rifa, asociarse en el mes de octubre, noviembre, por supuesto, las autoridades lo van a terminar la fecha, y bueno, es nuestro aporte, ¿no?, para los chicos, para que la escuela también pueda solventarse con los gastos que por ahí demanda, ¿no?, el tema de artículos de limpieza, que siempre es muy necesario para la institución. Así que, bueno, hoy vamos a llevarlo a la escuela y, bueno, pues, junto con los muchachos, es un aporte del centro de combatientes de marvinas, y también quiero decir que el próximo sábado vamos a estar realizando la convocatoria, la asamblea, para elegir las nuevas autoridades del centro. Bueno, hay una lista única, así que ya tenemos definido quién va a ser nuestro presidente, que es Servando Sánchez, a quien, con supuesto, le deseamos los mejores deseos de éxitos. Y bueno, ya vamos a estar eligiendo los demás integrantes de la comisión directiva. También, el lunes, el lunes, que pasó este lunes, estuvimos reunidos con la autoridad del FAMI de Corrientes, con la nueva jefa del FAMI, la doctora Berea, a quien le hicimos llegar las inquietudes con respecto a las prestaciones de salud de la familia, de todos los excombatientes, ¿no? ¿Estuvieron reunidos casi todas las sedes en Corrientes Capital? Sí, estábamos reunidos de todas las localidades de la ciudad de Corrientes, a quien le integramos la coordinadora provincial de excombatientes, ¿no? Así que una muy buena reunión, la nueva directora se asesoró de todas las actividades que venimos haciendo, realizando nosotros, porque también hay que decir que el FAMI otorga subsidio para las instituciones, para los centros de combatientes, y bueno, y ahora que ya vamos a normalizar nuestros centros, seguramente vamos a tener la posibilidad de acceder a esos subsidios para mejorar nuestra institución, ¿no? ¿Don Luis? Bueno, entonces está hecha la invitación el día sábado, van a elegir la nueva autoridad, y bueno, don Servando, más que nada, bueno, le deseamos entonces lo mejor, ¿un Sosa algo que quiere agregar? No, que empieza una nueva comisión, y si Dios quiere vamos a seguir en la misma línea de la comisión que estaba, para seguir trabajando como hasta ahora, con las diferentes instituciones que siempre estamos trabajando. ¿Por Luis? ¿Algo más? Bueno, más que nada, yo agradecer en todo este tiempo, en todo este tiempo que llevamos trabajando, en la cual hemos logrado muchas cosas para el centro de combatientes, y para todos los combatientes de la ciudad de esquina, ¿no? Agradecerle a ellos, que ellos son los que acompañaron estas gestiones, este trabajo, desde hace más de 10 años que venimos trabajando todos juntos, así que, el agradecimiento a ellos, y que yo voy a estar siempre colaborando con todos, como siempre. Acá lo que va a cambiar los nombres, pero como decía Ángel, es que vamos a seguir esa misma línea de trabajo, que nos fue muy bien, que hemos aportado muchas cosas también para nuestra comunidad, así que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Así que, yo también voy a estar integrando seguramente la nueva comisión, pero siempre del lugar que me toque, voy a estar colaborando para que siga creciendo nuestro centro de combatientes.